Nosotros no somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se convirtió como un matón cuando fue a la televisión española amenazar a los coches y amenazar a los medios de comunicación y por el supuesto meterse por medio con la Comunidad de Madrid. Pues no nos vamos a achantar en nada y vamos a decir las verdades. Mientras ustedes ni en cercanía, ni en seguridad, en nada hacen sus deberes. Nada, hunde la inversión, siguen trabajando de la misma manera. Así que solamente decirles lo mismo. Que se comportan como auténticos matones políticos. Vamos a seguir, sin embargo, trabajando por lo que nos ha traído hasta aquí. Son ustedes un completo desastre que siempre utiliza el mantra para que no gobierne la derecha. Lo hacemos aquí desde hace 30 años y mire que bien más.